¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Esta vez quiero enseñarles cómo preparo yo estos ricos tostiesquites. Espero que les gusten. Están riquísimos. Y mire el esquite. Delicioso. Veamos todos los ingredientes. Bueno, lo primero que vamos a hacer para preparar nuestros tostiesquites es limpiar nuestros elotes. Yo tengo aquí seis elotes. Voy a quitarles las hojas. Quitamos las hojas y las melenas porque yo así le digo a esto. Yo les digo melenas. Le quitamos lo feito. A este ya se lo había quitado. Están súper tiernitos. Miren, bien bonitos están. Espero que todos estén así. Este también. Está demasiado tiernito. Miren. Qué bonitos. Yo voy a hacer poquitos. Usted puede usar una docena, dos docenas, según lo que usted necesite. Está poco choridito, pero se hidrata cuando lo cosemos. Bueno, aquí ya tenemos limpios los elotes. Entonces, hay que quitarle lo más que podamos las melenas. Y si le queda alguna, pues no pasa nada. Es parte del elote. Bueno, ahora con un cuchillo vamos a quitarle los granos. Así como cuando hicimos los tamales de elote. ¿Quién de ustedes ya miró mi receta de tamales de elote? Espero que les haya gustado. Los que no lo han visto, les invito a mirar mi receta de tamales de elote. Vamos a quitarle así. A esto le llamamos cimar. Vamos a cimar los elotes. Así le quitamos todos los granitos. No los vamos a tirar, los vamos a reservar. También tengo de cómo hacer un pastel de elote. Les voy a dejar lindos los tamales de elote y del pan o pastel de elote. Por si no lo han visto y gustan mirarlo. ¡Gracias! 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 Voy a terminar de simarlos y ahorita les muestro Bueno, aquí ya terminamos de simar los elotes Ya tenemos aquí el grano del elote Y los olotes no los tire Yo voy a usar unos para ponerlos en la olla junto con el grano Porque el olote da sabor Le da sabor al caldito y al grano también Entonces ya tenemos aquí listos los granos Y vamos a ocupar agua, sal y voy a usar media barrita de mantequilla Con esto vamos a cocer los granos de elote Yo voy a cocerlos en mi olla de presión Pero si usted no tiene una ollita de estas Puede hacerlo en una olla normal Voy a ponerle unos olotes Los voy a cortar porque están grandes Los voy a poner todos Así y voy a poner el grano Bueno, ponemos el grano Ponemos la mantequilla Y ponemos sal No voy a poner mucha sal Porque la mantequilla también tiene un poquito de sal Y también vamos a usar otros ingredientes que también tienen sal Entonces ponemos muy poquita sal Vamos a poner el agua Yo voy a poner esta cantidad de agua Porque esta olla no consume mucha agua Con esta se van a cocer muy bien Bueno, voy a ponerla al fuego Bueno, nuestro elote ya está listo Ya está cocido Voy a quitarle los olotes Mire, se ve amarillito Por la mantequilla Voy a quitarle los olotes Para que nos quede el granito Mire, aquí está ya el granito nada más No le dejé tanta agua No necesita tanta agua Mire Está súper blandito Y está delicioso Y está delicioso de sabor Vamos a preparar nuestros tostiesquites Bueno, para preparar nuestros tostiesquites Ya tenemos listo nuestro esquite Vea que rico Calientito, recién hecho Aquí tenemos ya el esquite Y tenemos aquí los tostitos Y yo voy a usar Mantequilla Mayonesa Chile en polvo Crema Queso cotija rallado Limones Salsa guacamaya De este chilito también Y también esta salsa Y vamos a usar chamoy también Usted puede usar las salsas Que a usted más le gusten El picante que usted guste Con esto vamos a preparar Nuestros tostiesquites Riquísimos Vamos a abrir nuestra bolsa de tostitos Yo la voy a abrir así Voy a hacerle aquí un cortecito Y vamos a abrir Por aquí Con cuidado Que no se me vaya a romper la bolsa Así Así Vamos a abrir Nuestra bolsa de tostitos Bueno Aquí tenemos ya nuestra bolsa de tostitos Abierta Vamos a ponerle El esquite Aquí adentro El esquite va a ser la cantidad Que usted guste ponerle Vea que rico Ponemos la mantequilla Esto es a su gusto Si usted quiere agregar Mantequilla Al elote ya le pusimos un poco Con lo calientito Del elote La mantequilla Se derrite Aquí vamos a agregar La mayonesa También a su gusto Ponemos la crema Aquí vamos a poner El queso Vea que rico Este quesito está Muy delicioso Trate de que sea Un queso rico Mire que delicioso A poco no se le antoja Aquí yo voy a agregar Un poco de De este chilito en polvo Yo tengo estos dos chiles Pero Es el que a usted más le guste Voy a agregar Este chilito Yo voy a poner De esta salsa Tradicional De Sinaloa Ponemos La salsita Guacamaya Que no puede faltar Y ponemos Un poquito de chamoy Le voy a poner yo Poquito Porque A mi me gusta Con poquito chamoy Y es de ciruela Que por cierto Ahí va a caer Una ciruela Mire Una ciruelita Y aquí vamos a poner Nuestro limoncito Ponemos El limoncito Mire que rico El limon A su gusto A mi me gusta Así nada más Con un pedazo De limon Y si gusta También puede ponerle Así un poquito De caldito De los De los esquites Y listo A disfrutar Estos Dos Dos esquites Vamos a preparar Otros También podemos Preparar así En un platito Yo voy a preparar Estos Voy a ponerle Aquí en el medio Los esquites Ponemos La mantequilla Ponemos Mayonesa Cremita Ponemos El quesito A este Le voy a poner Un poquito De este chile Voy a poner De la otra Salsa Y voy a ponerle Limoncito Y ponemos Un poco De caldito Bueno Así quedan Nuestros Toasties Quites Espero que les gusten Los preparen Y me dicen Que les pareció Si les gustó Esta receta Denle like Comparta Y suscríbase Gracias por verme Les mando Un cordial saludo